A continuación conoceremos el monto que por transferencias de ley giró y sajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de mayo de 2018. Betulia recibió 238 millones 561 mil 528 pesos. Girón recibió 205 millones 498 mil 485 pesos. Zapatoca 50 millones 892 mil 931 pesos. San Vicente de Chucurí 14 millones 30 mil 154 pesos. Los Santos 12 millones 695 mil 114 pesos. El municipio de Lebrija recibió 1 millón 203 mil 4 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas 491 millones 696 mil 32 pesos. Corpo Boyacá recibió 376 millones 667 mil 348 pesos. La Corporación Autónoma de Cundinamarca 86 millones 19 mil 665 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB recibió 23 millones 688 mil 417 pesos. En total para el mes de mayo de 2018, la central giró la suma de 1.956 millones 138 mil 33 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el sanamiento básico, el suministro de agua potable y el mejor ambiente ambiental.